Decide que el chico al norte, te encuentro bien como yo leí Porque el chico se encuentra bien, que el chico se encuentra en otra noche Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra Ella quiere más, yo quiero más Tiene vida linda, ven pa' acá Quiero los diez niños, no y vayas Ella quiere que la basura 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 Ella quiere más, yo quiero más Tiene vida linda, ven pa' acá Quiero los diez niños, no y vayas Ella quiere que la basura Ella quiere que la basura ¡Más, yo quiero más! Chac, 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 ch ¡Suscríbete al canal!